Enfoco premios, es el número 10, el número 10, estamos hablando con el 10, estamos a punto de hablar con el 10 el décimo científico en Argentina según research.com, bueno y acabamos de enterarnos hace un rato nomás que la Fundación Conex lo va a estar distinguiendo como uno de los 100 científicos argentinos más importantes de la década, así que bueno, todo eso es el entrevistado de hoy que tiene un nombre y es Lucas Alejandro Garibaldi ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido a Foco otra vez. Hola, bueno muy contento, muchísimas gracias por llamar. No, gracias a vos y bueno, felicitaciones por este nuevo reconocimiento que te otorgaron, estamos muy contentos también y nos sentimos muy orgullosos por vos también. Gracias muchísimas gracias. Bueno acá estamos, y perdón por ponernos de golpe drásticos, estoy con Sebastián Antonio Aguirre y con María Ángeles Mijamán que también está acá. Hola Lucas ¿Cómo estás Lucas? ¿Cómo andas? Bien bien Te pedimos disculpas por ponernos quizás un poco drásticos serios, pero bueno, esto de lo que vamos a hablar nos está pasando ya ahora mismo y bueno, le contamos a la audiencia que entre otras cosas que le pasan a Lucas Garibaldi, él también lidera un grupo de científicos conformado por más de 200 científicos de todo el mundo que están determinando medidas para evitar una sexta extinción masiva de especies en el planeta, así como se escucha. Se trata, bueno, una evaluación global de ecosistemas. Bueno, preguntarte Lucas, ¿qué implica esta una extinción masiva de especies? Bueno, la verdad que no es solo un problema para la gente que le gustan las plantas y los animales o aquello que les gusta salir a ver pajaritos, sino que es un problema principalmente para la humanidad porque esas especies de alguna manera nos brindan servicios, ¿no? Gracias a esas especies tenemos aire que podemos respirar, hay una regulación del ciclo hidrológico, digamos, hay una especie de control de enfermedades y eventos extremos y en la medida que van desapareciendo esas especies, digamos, el sistema ecológico que se tiene en la tierra dentro del cual vivimos empieza a colapsar, ¿no? Eso ya lo estamos viendo, ¿no? Con las grandes inundaciones, sequías, un montón de problemas que estamos viendo y también los cambios en la temperatura y, bueno, la degradación de los suelos. Así que ya estamos percibiendo muchísimos de los problemas de nuestras acciones como consumidores, como productores, como personas en este planeta. Lucas, bueno, para tirar un dato por ahí y contextualizar un poco más, quería repasar que en el último informe realizado por el panel intergubernamental sobre el cambio climático en Naciones Unidas, que justamente este organismo advirtió que la temperatura media del planeta llegará a 1,5 grados más respecto de la era preindustrial que serán entre el año 2030 y el 2035 a causa de la actividad humana y que también sostiene que solo se podrá limitar este aumento si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen a casi la mitad en los próximos 7 años que está acá nomás. Bueno, nuestro país no se queda fuera de estas estadísticas porque en este año, en el 2023, Buenos Aires registró el verano más cálido de su historia con una ola de calor récord de 10 días y creo que también un poco se retrasó el verano, se retrasó no, se retrasó el otoño porque en estas épocas todavía estamos con temperaturas de 27 grados y el nivel de los océanos, por supuesto, a causa de todas estas cosas que venimos nombrando, está subiendo. ¿Es cierto que para el año 2030, 7 ciudades podrían desaparecer? Bueno, esas estadísticas de las 7 ciudades yo no las tengo, pero sin duda, en la medida de que el nivel del mar empiece a aumentar, hay un montón de problemas asociados a eso, pero bueno, hay un montón de otros problemas que son de estos dos grandes desafíos ambientales que estamos enfrentando hoy en día, que están asociados y se retroalimentan como negativamente, ¿no? Uno es el cambio climático y otro es la pérdida de biodiversidad. El cambio climático genera también pérdida de especies y la pérdida de especies potencia el cambio climático. Y las soluciones en esos pocos años que tenemos que encontrar, está vinculado a lo que llamamos a cambios en nuestras actitudes, ¿no? Digamos, por ahí la mayoría de las personas viven en ciudades y dicen, bueno, los que tienen que cambiar son los políticos con las leyes o los que tienen que cambiar son las industrias o las empresas agropecuarias, pero en realidad como que de alguna manera tenemos que cambiar todas y todos. Y no se trata de un día para el otro convertirnos completamente, sino que podemos empezar con cambios pequeños todos los días. Eso ya tiene un impacto grande. Y estos cambios están asociados, bueno, a consumir menos principalmente. Y también dentro de las cosas que consumimos empezar a elegir aquellos productos que tengan un menor impacto ambiental, ya sea en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero o que tengan un impacto menor sobre la biodiversidad, es decir, que sean producciones basadas en diversidad, producciones locales, comprar cosas de mercados locales, en cercanía, que tengan menos packaging, ¿no? Así que, bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer y que tienen un impacto muy, muy grande en cascada positivamente para empezar a cambiar esto. Ahí un poco lo mencionabas, esto de que cada uno puede incluso, modificando algunos de los hábitos diarios, ayudar a detener el cambio climático, pero también hablabas de, por ahí uno piensa en los gobiernos, pero si es así, ¿cuál es el papel entonces para ustedes, los científicos, cuál es el papel de los gobiernos en esta lucha? ¿Cómo se puede pensar? ¿Cómo se está trabajando? O sea, todos los actores tienen que cambiar, ¿no? Y sin duda también los gobiernos tienen un papel muy importante a través de distintos instrumentos de leyes o de incentivos y penalidades o de promociones. Hay muchas formas en que los gobiernos pueden, de alguna manera, promover esos cambios, ¿no? Hay muchos instrumentos, más allá de las leyes, hay muchos instrumentos para generar ese cambio. Bien, Lucas, ahí decías recién, bueno, está bueno pensarlo en el plano individual, que hay mucho que podemos hacer nosotros, desde nuestra vida cotidiana también, para colaborar y no es todo esperar que suceda en otras esferas. Pero quizás una de las cosas que generan un poco de impotencia en esta relación economía-ambiente es esto de la impotencia, ¿no? Que a veces tenemos de pensar que si las empresas siguen considerando rentable explotar así en forma extensiva la naturaleza, lo van a seguir haciendo hasta que un poco ya no quede nada más. Y pensar en un país como el nuestro, como Argentina, ¿no? Ejemplo, modelo, agroexportador, monocultivo, grandes extensiones de tierra, donde se planta hasta en la banquina, en soja, un mismo cultivo. Es un poco el ejemplo de la antibiodiversidad. Vos, como científico, sostenés que un poco es un mito que estas producciones sustentables, por así decirlo, achicarían los márgenes de ganancia. Es así, ¿podrías explicar un poquito esta idea, desarrollarla un poquito, esta idea de cómo se pueden achicar los márgenes de ganancia a partir de... Achicar los márgenes, promover las ganancias a partir de promover la sustentabilidad? Sí, nosotros trabajamos en lo que se llama producciones basadas en biodiversidad o soluciones basadas en biodiversidad, y rediseñamos campos de manera de tener como reservas naturales o seminaturales dentro de los campos, y esas reservas cumplen un rol importante también promoviendo la producción, mayor rotación de cultivos, lo que se llama cultivos de servicio, corredores biológicos, empieza a... El suelo se empieza a regenerar, hay recirculación natural de nutrientes, se utilizan menos fertilizantes, químicos, se utilizan menos pesticidas, digamos, porque empiezan a aparecer bichos que se comen a los cultivos, digamos, hay polinizadores, y entonces... Y a través de eso vemos que es rentable, incluso en muchos casos más rentable que el modelo convencional, que empieza a tener un montón de problemas de degradación de suelos, de inundaciones, de malezas resistentes a los herbicidas, y entonces en ese sentido los márgenes de ganancias son cada vez menores. Y bueno, tal vez lo del agro es un buen ejemplo donde también los consumidores pueden tener un impacto, porque... Y también de alguna manera la presión social, ¿no? Digamos, muchas de las empresas agropecuarias hoy en día están como de alguna manera más interesadas en el problema del cambio climático que la biodiversidad, porque el cambio climático tiene como un poco más de prensa, digamos, pero nos llegan muchas consultas de cómo generar producciones agropecuarias que sean neutras en carbono y cómo eso también puede tener un valor de mercado, ¿no? Es como que ya van viendo que los mercados van cambiando, que hay más exigencias, y bueno, en parte las empresas agropecuarias pueden ser carbonos neocras también, promoviendo la biodiversidad. ¿Vos creés que...? Y también hay un interés, perdón, porque se empieza a ver esa grabación que te contaba, y también hay un interés por la presión social, ¿no? De alguna manera que eso también es importante. Bien, ¿no? En este punto es como que nos interesa eso, nos inquieta pensar eso, y preguntarte si creés que es posible acaso reconciliar esta economía mercantil con el cuidado de nuestra casa. ¿Crees que las empresas en algún punto pueden llegar a considerar atractivo, o, bueno, mencionabas la presión social, quizás ahí hay un aliciente para producir de otra manera, esto de buscar alternativas que no terminen por avasallar todo en busca de una ganancia hasta último momento? ¿Crees que es posible esto? Sí, sí, el hecho es que no está sucediendo al ritmo que debería suceder, ¿no? La tasa de destrucción es mucho mayor a la tasa de regeneración, entonces el balance es claramente negativo, pero sí es posible, los mecanismos están y en muchos lugares funcionan, de hecho en muchos lugares de Argentina hay cambios en producciones, por ahí hacia producciones orgánicas, porque los consumidores en distintos países cambian preferencias o prefieren otro tipo de productos y, bueno, digamos, o sea, no hay una única solución, no es solo los consumidores, solo los gobiernos, todos tienen que cambiar, ¿no? Los gobiernos también tienen que legislar, necesitamos más reservas naturales en Argentina, hay ecosistemas completos que no tienen ninguna protección, digamos, ni municipal, ni provincial, ni nacional, mientras que otros, algunos pocos, están más o menos bien representados, entonces, bueno, hay para accionar en todas las escalas, digamos, pero bueno, para la gente que escucha, cada uno y una puede hacer un montón. Bueno, cuando decías ahí que esto no está sucediendo lo suficientemente rápido, ¿más o menos de cuánto estamos hablando? Porque qué es rápido, qué es lento, ¿qué tipo de cambios tendrían que suceder en el mediano plazo para que esto se revierta un poco? Y lo bueno es que hoy en día uno va a casi cualquier lugar del mundo y hay ejemplos de producciones sostenibles que de alguna manera son carbono neutras, que promueven la biodiversidad y que funcionan desde el punto de vista económico, humano, etc. Entonces hay ejemplos de que de alguna manera hay otras formas de relacionarnos con la naturaleza, pero siempre son una minoría y la mayor parte de las producciones van por otro lado. Entonces lo bueno es que tenemos de alguna manera los ejemplos a seguir, los casos que nos inspiran, pero la mayor parte de las personas siguen haciendo otra cosa. Y entonces en la medida que no se cambie, cada vez vamos a estar peor. Y cada vez estamos peor a un ritmo más rápido, es decir, la tasa de destrucción es cada vez mayor, no se está frenando. Entonces, bueno, eso es una perspectiva bastante mala, por decirlo de alguna manera. Eso te iba a consultar, Lucas, recién decía para quienes están escuchando que en base, tiene que ver con esto, esta entrevista también, comunicar a la gente qué es lo que está pasando y para ponerla en tema. En un corto plazo, ¿cuáles son los resultados que podemos estar viendo negativos, del cambio climático, para tomar conciencia también? ¿Qué puede llegar a pasar en corto plazo? Las cosas que están pasando se van a intensificar, de alguna manera también todo el tema de plagas, de enfermedades, digamos. Como que yo volví de Misiones, por ejemplo, y me decían que en Misiones, por ejemplo, el nivel de OENG es mucho menor que en Buenos Aires, ¿no? Y eso es en parte asociado a la biodiversidad, ¿no? Digamos, cómo generamos todos estos ambientes que no tienen biodiversidad y que aumentan la dispersión de enfermedades. Y, bueno, eso está comprobado, digamos. No solamente le pasa a los cultivos, sino que también pasa con las personas. Y, bueno, es bastante grave. Lucas, y con todo este panorama ya dado, con las advertencias que han tenido los distintos organismos, los investigadores, científicos que se dedican al tema, ¿vos pensás que se está escuchando la palabra de quienes se están advirtiendo sobre esta situación? Cada vez hay más interés, pero no es suficiente. Digamos, como que seguimos en una relación destructiva, de vuelta con nosotros mismos, ¿no? Porque el planeta va a seguir y la biodiversidad va a seguir. Los que perdemos calidad de vida somos los seres humanos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el vínculo sigue siendo destructivo en vez de regenerativo. ¿Cómo es el trabajo este de comunicar? Pienso que tú a veces te debes sentir identificado, quizás, te lo pregunto, con el personaje de DiCaprio en la película Don Lucable, de no, miren, para arriba, te la pasás advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo. Sentís que se te escucha, porque el mensaje es muy claro y es muy inminente y pareciera que nos cuesta entrar en acción. ¿La viste la peli? Sí, sí, y sí, la verdad que sí, es un poco así, lamentablemente. Yo creo que acá a veces hay más interés, pero a la gente le cuesta cambiar, porque, y siempre hay excusas para no cambiar, digamos. No, bueno, que no tengo plata o que esto, pero, pero de alguna manera, cuando uno va a ver el changuito y en qué gasta la gente, y por ahí hay alcohol, hay gaseosa, hay galletitas, todas cosas que además te hacen mal a tu salud, ¿no? Cigarrillos, y se va un montón de plata en eso, y por ahí el huevo, en vez de pagar un huevo de, qué sé yo, orgánico, de gallinas que comen residuos, y gallinas felices, no sé qué, en vez de pagar 10 pesos más por ese tipo de huevo, 50, no lo hacen, digamos. Y el celular se cambia bastante seguido y ese tipo de cosas, ¿no? Nos compramos la ropa de la última moda, ¿no? Después vemos montañas de ropa sin usar de las industrias en algunos lugares. Pero también se me vino la imagen a la cabeza de, ahora, de un supermercado estadounidense, en Estados Unidos, cómo el packaging está, digamos, es mucho más importante que el producto. No sé, la fruta empaquetada, se me ocurre ahora, en este momento. Una locura, la fruta ya tiene en su paquete natural. Y se sigue consumiendo, ¿no? Es como que, bueno, voy a comprarme la fruta, no sé, esto no ocurre acá en Argentina, ¿no? Quizá en alguna que otra cadena, pero esto no ocurre en Argentina, pero sí en otros lugares del mundo, que está súper naturalizado. Sí, el tema de los plásticos es algo bastante grave. Y poder mover hacia no usar bolsa de plástico y empezar a utilizar bolsa de tela, como usábamos antes, y también paquetes biodegradables, es como bastante clave. Sí. Estamos hablando con Lucas Garibaldi, que es doctor en ciencias agropecuarias, es investigador del CONICET, de la Universidad Nacional de Río Negro, especialista en el estudio de la biodiversidad en Argentina y en el mundo. Lucas, este año hay elecciones generales como uno de los 100 científicos más importantes de la década en el país, al menos esto te va a reconocer la Fundación Conex, nada más y nada menos. Frente a algo tan urgente, ¿qué debiera estar viendo, escuchando, atento, en lo que quizás propongan los candidatos en relación a esto? ¿Qué pensás vos, como científico y un poco como promotor militante de este cambio? Bueno, de alguna manera, hoy en día el 70% aproximadamente del ingreso de dinero a Argentina viene del agro, principalmente de la exportación, buena parte de commodities. Tenemos casi 40 millones de hectáreas cultivadas, mayormente soja, maíz, un poco de girasol y un poco de trigo. Y de alguna manera es como nuestra principal actividad y cómo desarrollar esa actividad de manera más sostenible y agregar valor a nuestros productos con un sello que empiece a estar vinculado con la biodiversidad, con también equidad en el trabajo, en las oportunidades. Es lo que está pidiendo el mundo. Estamos como quedando muy atrás en eso y nuestros productos van a tener de alguna manera un valor siempre como de commodities si no reaccionamos. Claro, pero en un país como Argentina, Lucas, si te dicen, bueno, pero nosotros exportamos commodities, o sea, somos agroexportadores, es nuestra economía, así nos vamos a desarrollar, no podemos ir en contra de este modelo, o sea, tenemos que seguir vendiendo, generar monocultivo de alguna manera. ¿Qué decimos frente a ese argumento? ¿Por qué es lo que nos genera ingreso? Que se puede seguir generando ingreso de otra forma y potenciar además también de alguna manera más trabajo, más modos de vida, más salud y mejor calidad de alimentos también para la población, y más oportunidades laborales, como que se puede hacer mucho más. Aún queriendo seguir con un modelo agroexportador, digamos, se puede agregar muchísimo valor, muchísima salud y calidad de vida y puede ser, de alguna manera, tenemos como todo dado para ser un ejemplo mundial, ¿no? En producción y exportación y brindar un montón de cosas, no solo a la Argentina, sino también a la Argentina. Y cuando decís que nos estamos quedando atrás, porque realmente Argentina es un ejemplo de lo que no hay que hacer en este momento, o sea, realmente es tan inminente, tenemos que cambiar. Sí, Argentina, Paraguay, Brasil, hay grandes extensiones de monocultivo, un gran uso de herbicidas, muy poca reposición de nutrientes al suelo, entonces es como una especie también de minería del suelo. Hay muchas empresas agropecuarias innovadoras, que buscan técnicas, que también están mejorando muchísimo, pero, bueno, de alguna manera hay que hacer más. Nosotros trabajamos desde adentro y, bueno, el sector agropecuario es bastante dinámico, se toma muchos riesgos, hoy se daño con la sequía bastante grave. De hecho, bueno, los campos que tenían más biodiversidad y tenían un manejo de alguna manera de esto de paisajes multifuncionales basados en biodiversidad, no sufrieron tanto la sequía como otros más basados en monocultivos y un gran uso de agroquímicos. Entonces, bueno, hay mucho por mejorar, pero también de alguna manera no solo depende del agro, sino que depende de una interacción entre múltiples actores, el gobierno, el agro, la sociedad en general, para ir hacia una trayectoria aún más virtuosa. La palabra de Lucas Garibaldi, bueno, uno de los especialistas más importantes del país en el estudio de la biodiversidad, el cuidado del ambiente, investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Río Negro, doctor en ciencias agropecuarias, bueno, reflexionando acerca de esto, de la relación cambio climático y diversidad biológica. Muchas gracias, Lucas, por pasar por foco de vuelta y, bueno, felicitaciones de vuelta por el nuevo premio que se te va a dar de la Fundación Conex. Bueno, muchísimas gracias. Acaba de pasar un avión bastante cercano, si se lo escucharon. Estás bien, estás bien, Lucas, ¿no? Un tornado, digo yo, ¿sabes? Sí, las consecuencias ya están acá. Hablábamos de no alarmar a la población. ¿En qué periodo de tiempo? ¿Ya? Hasta la próxima, estamos en contacto. Chau, chau. Cuando te conocí, ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí, ya no salías con aquel chico casado. Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí, salías con un amigo de los pocos que tenía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y dos años después, ya tomabas todas las decisiones. Y cuando te conocí, te reconocí por tus votas. Y mientras tomabas... Se termina, se termina este foco, se termina este programa de la Universidad Nacional de Río Negro en el aire de Radio Nacional, la Radio Pública. Nos vamos hasta la semana que viene y los dejo, los dejo, les dejo. Saludo a Sebastián Antonio Aguirre, saludo a María Gélez Mijamán, a toda la gente que estuvo acompañando este programa. Nos dejo con una frase, nada más y nada menos que el gran Luis Alberto Espineta, que dice así, escuchad, el talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. Hasta la semana que viene. Un programa producido por la Red de Medios de la Universidad Nacional de Río Negro.